Venimos realizando una actividad en la Comuna 1, especialmente en los barrios 20 de Julio y Coronado. Hoy estamos precisamente entregándoles la certificación de Ciudadanos Promotores de Paz y articulándolos con unidades productivas. Es un comienzo, ya, y pues aprovechando de una vez para decirle a la alcaldía que siga aportando para que esto sea grande y beneficie a otros jóvenes de otros barrios que quieren hacer parte también de este evento que está pasando acá entre Coronado y 20 de Julio. Y la gente está contenta porque han ayudado a actividades para los niños, como emprendimiento para su propio negocio. Coronado y 20 de Julio se han dado las manos como lo hizo en su momento el año pasado en Loreto y el Gaitán. Y hoy están trabajando juntos en actividades culturales, deportivas, recreativas. Los estamos capacitando para que sean emprendedores, para que coloquen su propio negocio, generen sus propios ingresos. Por Palmira vale la pena trabajar.